Música Estamos con Alberto Pérez Rull Alberto, tú eres, ahora formas parte de lo que es el Morenaje, ¿verdad? ¿Nos pudieras explicar en qué consiste el Morenaje? Morenaje es, por su definición, Movimiento de la Generación Nacional Jóvenes Estudiantes Nosotros estamos con el Proyecto Alternativo de Nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador Somos una organización ciudadana, juvenil, fresca, esto es algo nuevo que no se ha hecho en esta zona Hemos tenido una amplia convocatoria para jóvenes de todos los estratos, de todos los grupos sociales, de todas las universidades ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar estas cosas, necesitamos entrar a los jóvenes a reflexionar, a platicar con nosotros A que vean la realidad, la que no le informan los medios de comunicación Vamos a tratar de explicárselas, de que vean que Televisa, o sea, diciéndolo con su nombre, Televisa, Teleazteca Los grandes medios nacionales e internacionales desmintieron que Andrés Manuel de ninguna manera es un peligro para México Que Andrés Manuel es para nosotros la única salida El PRI y el PAN promueven más de lo mismo La izquierda es, pues, del futuro, no nada más de México, sino del mundo La izquierda es, pues, nuestro principal planteamiento, nuestra principal idea es la repartición de la riqueza Una repartición mejor, equitativa de la riqueza, porque México es un país muy rico Es posible que unos cuantos sean extraordinariamente ricos Y unos, muchos millones extraordinariamente pobres Estamos totalmente en contra de eso y eso es contra lo que vamos a luchar Vamos a dar la lucha, vamos en el sur de Tamaulipas Y en todo Tamaulipas vamos a demostrar que sí somos muchos, que somos muy capaces Y tenemos algo que no tiene el PRI, tenemos una convicción, un ideal, un porqué Ellos no tienen un porqué, es único porqué, es asegurar un trabajo, asegurar su futuro personal El nuestro no, porque realmente aquí no hay ambiciones personales Hay ambiciones de grupo, de país, de comunidad, de sociedad Y eso es lo que estamos apelando Nosotros tenemos una asamblea nacional, 9 de enero en Pachuca y Hidalgo Vamos a ir a un gran grupo de jóvenes de aquí de Tamaulipas Los invitamos a que se nos sumen, nos pueden contactar en nuestra página en Facebook Morenaje Tamaulipas, también al teléfono 833-128-5784, que es mi teléfono Aunque yo soy el coordinador estatal, esta es una organización horizontal totalmente Todos opinamos, todos defendemos, todos, se define todo por votación Y los invitamos a sumarse No, no, estoy seguro que persona que escuche nuestras ideas, persona que se va a sumar Y pues muchas gracias Mario, no sé si tú tengas alguna otra pregunta Sí, es que recientemente tuvieron la visita de una líder nacional, ¿verdad? Sí Y esto ha sido motivador para los jóvenes Claro, vino la compañía de Luis Alcalde, una joven, una mujer preparadísima Una extraordinaria líder, sin ningún tipo de, no lo digo, por lambiscón y por nada Una persona extremadamente preparada, una persona de las que hacen falta Y ella es nuestra líder nacional, ella la pueden conocer porque aparece en el video de Morena Es la famosa Morena del video Y ella, esperemos que esté con nosotros en nuestras demás actividades Vamos a estar realizando muchas actividades en esta zona y en todo el estado Definitivamente Morenaje va a ser pilar y base de la próxima campaña que apenas empieza Oye, dime una cosa, ¿no se convertirán los jóvenes de Morenaje en nada más de los que echan porras De los que andan pegando nada más los anuncios y todo eso? De ninguna manera, aquí la mayoría de los jóvenes son jóvenes con ideas preparados Que no quieren de ninguna manera hacer eso Morenaje va a ser parte de todo No nos van a usar como comparsa, ni como, ni mucho menos Como para ser montón, de ninguna manera Nuestro proyecto es con Andrés Manuel López Obrador Y en la selección para diputados, federales y senadores Queremos participar, queremos que sea alguien que Por los que quieran ser, que si quieren contar con nosotros Que se reúnan, que nos escuchen y que hagan compromisos De ninguna manera con nosotros, con la ciudadanía Con el sur de Tamaulipas, con Tamaulipas en general Que nos digan por qué quieren ser y qué es a lo que se compromete Sus ideologías, su forma de ver la vida, todo lo queremos saber Para poder decir, vamos a apoyar a este Nuestro único compromiso es con Andrés Manuel y con la regeneración nacional Ok, muchas gracias Alberto, esperamos tener otras conversaciones contigo Sabes, el Sol del Sur está abierto, verdad, así a las ideologías Y bueno, estaremos así como contigo, con los demás partidos Con los jóvenes, verdad, de Tamaulipas Comprometidos a invitarlos a que participen en la siguiente contienda electoral Ya que es importante, verdad, no dejar de participar Claro Verdad, que la gente salga a votar Vamos a ayudar a promover el voto Y bueno, así como a ti, verdad, esperemos tener más pláticas contigo Gracias Alberto Muchas gracias Mario Muchas gracias Mario Muy bien Gracias Mario Gracias Mario Gracias Mario Gracias Mario Gracias Mario Gracias Mario Gracias Mario